Yo soy un clásico, no soy un antiguo. Soy un clásico, lo constante, lo permanente. Lo que a mí me hace honesto como intelectual me convierte en problemático para la política. Seguramente he dicho muchas cosas heterodoxas. Ustedes dicen que un silencio en su no. Y una duda, ¿de verdad van diciendo ustedes sí, sí, sí hasta el final? Cosas sorprendentes, niñatos, totalitarios, hijos, reaccionarios, subvencionados, consentidos. Cosas que a muchas personas quizá no le gustaron. Usted es el hijo de un terrorista. A esa aristocracia pertenece usted. Caetana va por libre o Caetana es un verso suelto. En alguna ocasión ha admitido públicamente que votó a Ciudadanos. No somos ovejas ni borregos. ¿Usted sabe que todo lo que se diga va a ser utilizado en su contra? Estoy tan acostumbrado a eso. Jamás me van a quebrar. Voy a aguantar lo que haga falso. Esto no es un libro de biografía. Esto es un libro que le dice a los que quieran leer que hay que ejercitar la memoria. Juan Carlos no es hombre de partido. Juan Carlos es un intelectual que necesita volar. ¿Cuál es la diferencia entre un intelectual y un pedante? La misma que entre un eructo y un suspiro. La misma que entre un eructo y un intercambio.